Bueno chicos estamos en un nuevo desafío, en este caso la misión de la aguja como ven en el título se las voy a dejar toda completa para que ustedes tengan la secuencia y no tengan que ir de un vídeo a otro porque me parece muy tóxico por parte de los creadores de contenido crear un vídeo para cada misión o sea realmente cuando la puedes hacer en una sola partida o en varias partidas y tú recapturas todos los vídeos bueno lo primero que tenemos que hacer es encontrar a Tarana, a Tarana perdón, donde se encuentra en Ciudad de la Calavera casi siempre en ese sector y ahora ya nos difiere o nos dice que tenemos que encontrar tres artefactos pero que no nos vayamos lejos porque en esta zona los vamos a encontrar el primero lo tenemos en esta zona hacia atrás de Ciudad de la Calavera casi como quien va para Parque Placentero en esta parte superior del mapa aquí encontramos la primera ubicación del artefacto ¿listo chicos? como les digo aquí voy a dejarles todas las misiones así que no tienen que saltarse de un vídeo a otro sino en este vídeo para encontrar la secuencia de todas las misiones que tienen que hacer es poner pausa y ver a dónde tienen que dirigirse pues obviamente en el mapa ¿no? pero pues ubicaciones solamente que tenemos que ir a lo que era Coliseo Colosal y aquí en Ciudad de la Calavera o sea tenemos que ir a donde Raz y a donde Tarana ¿listo? el segundo artefacto lo tenemos aquí como en esta especie donde hay paja en este pedacito de Ciudad de la Calavera como hacia la izquierda en esta casita que tiene como una entradita así medio abierta ahí encontramos el segundo artefacto el tercero me costó un poco así que porfa encuentrolo muy rapidito el tercero casi me lo salto chicos como ven está aquí abajo de esta escalera esta escalera ¿cuál es? es la torre del reloj que tenemos aquí o la torre más altita que tenemos aquí en Ciudad de la Calavera ¿listo? una vez tengamos los tres artefactos tenemos que volver con Tarana pero aquí pues se los quería enseñar chicos pero como les digo hay comunidad muy tóxica hay gente que cree que es que si tú te vas a acercar lo vas a matar y eso que yo iba con el pico y me eliminaron en la cabeza ¿listo? ya la zona me apareció muy lejos y no alcancé a llegar en esta partida ya retomando un poco nos quedamos ahí tenemos que ya en la siguiente desafío que se nos activa volver y hablar con Tarana le decimos que sí que completamos que le traemos los artefactos yo le resumo un poco pero dice que Raz le robó el dispositivo así que tenemos que ir a capturar el ladrón para buscar obviamente el artefacto donde se encuentra en Coliseo Colosal o bueno lo que se llama cultivos colosales ¿vale? aquí también obviamente me volvieron a matar así que eso no hay ningún inconveniente porque la gente aquí es feliz eliminándote ya una vez tengamos aquí a Raz lo que tenemos que hacer chicos es hablar con él e inmediatamente nos va a activar la penúltima misión que tenemos que buscar un dispositivo porque dice que nos está esperando cerca ¿vale? pero en esta misión no alcancé porque tenía obviamente la tormenta ya venía de camino entonces la idea es que ustedes enseñarles bien la ubicación para que no se vayan a perder así que vamos a buscar ese dispositivo como les digo me tocó más o menos tres partidas porque pues obviamente el tema es que en una sola partida lo puedes llegar a hacer en combate de equipos pero ya con las ubicaciones dispuestas pero como yo no lo quería hacer digamos que ya viéndolo sino descubriendo lo que tocaba hacer en este caso chicos ya hablando con Raz tenemos que venir a esta esquina donde encontramos el dispositivo de audio ¿listo? una vez lo tengamos vamos a escuchar lo que nos dice el dispositivo ¿vale? tenemos un misterio frente a los cristales ¿vale? que lo vamos a ir descubriendo a medida que sigue avanzando obviamente la temporada tenemos grabaciones como lo teníamos en la temporada número 10 así que está bastante inquietante este tema porque no sabemos de qué van a ir todas estas grabaciones pero chicos ya lo último que nos quedaría sería volver con Raz lastimosamente aquí me mataron no pude leer muy bien lo que me dijo pero creo que completa la misión que tenemos es que hablar con él completar donde sale como un signito de exclamación darle a aceptar continuar y te completaríamos la misión épica de esta semana que son misiones ya como especiales misiones de la aguja que tienen que ver con la historia de Fortnite ¿listo? ya como ven está completa completamos las diferentes fases así que espero les sirva este vídeo chicos recuerden que hay comunidad muy tóxica tratar de hacerla en una partida si puedes pero les recomiendo en combate por equipo si no quieren de pronto pues entrar en una partida en solitario y que los maten tan rápido sino por lo menos en combate por equipos puedes hacer la parte de Tarana en un lado y luego la parte de Raz en otra partida ¿vale? a mí me costó un poquito más porque pues quería grabarlo todo de una pero no alcancé porque no sabía dónde estaban las cosillas ¿listo? entonces chicos es supremamente fácil no tiene ningún complique como les digo es ir a Ciudad de la Calavera hablar con Tarana luego recoger las tres artefactos devolvérselos a Tarana luego ya nos dicen que vayamos donde Raz en cultivos colosales hablar con Raz leer el reproducir el audio y volver con Raz ¿listo? es supremamente fácil de completar así que chicos espero les haya servido recuerden apoyarme con el código colgamerYT y obviamente pues dejar un super like si les sirvió el vídeo recuerden que pronto traeremos más misiones ya pronto desbloquear la anomalía de Jones para que tengamos otro estilo adicional para la gente ¿listo? entonces chicos no siendo más en el estudio por acá no olviden dejar su like y como les digo un bonito comentario nos vemos en el próximo chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!